Bueno, pues se están acometiendo las limpiezas de las Ramblas por parte de los servicios municipales, con maquinaria y con personal municipal, porque la Confederación Geográfica del Segura, que nos reunimos con algún representante de ellos, nos dijeron que no hay dinero, que no tienen presupuesto a la limpieza normal de Ramblas. Por lo tanto, lo que no podemos, a pesar de que no es nuestra competencia, no podemos declararnos incompetentes en esto, porque si se cumplen las previsiones de gota fría, que por ciclo y por la temperatura que hemos tenido este verano, y la temperatura del agua, pues ya toca, esperemos que no, pero ya toca, pues podemos tener graves problemas en los cauces de las Ramblas, sobre todo en las Ramblas costeras, que son las más peligrosas, ¿por qué? Porque desde que llueve hasta que llegue al mar, pues hay 45 minutos, una hora, por lo tanto la fluencia y la avalancha de agua es muy grande, y tenemos que tenerlo previsto para salvaguardar a las personas y las carreteras también. Bueno, pues ahí estamos avanzando en esa limpieza de Ramblas. Concretamente la de la Lujón, ayer estuvimos visitándola, pero por otros problemas, que son los vertidos al Mar Menor, hay un vertido grande, copioso, de aguas que estamos analizando, bueno, pues para ver qué es lo que viene, sabemos de dónde viene, lo tenemos fotografiado con ortofoto, lo tenemos bien documentado, y está ahí mañana ya se han empezado a correr los trámites con la Confederación Aerográfica del Segura, y con el resto de administraciones, puesto que así llevamos más de 10, 12, 14 años, y hasta ahora desde el ayuntamiento no se había hecho nada, pero nosotros estamos absolutamente concienciados de que es necesario el vertido cero al Mar Menor. Además, que hay un aporte copioso de agua, que creemos que en algunos casos debería ser reutilizada, máximo en esta época de secano, de tiempo que llevamos sin llover, y que la agricultura que circunda al Mar Menor, pues necesita también de agua. Entonces no comprendemos cómo hay ese vertido, que es de muchos metros, lo que está cayendo todos los días al Mar Menor, a través de la Rambla de la Lujón, procedente del municipio de Los Alcáceres. Ya no sabemos si es de Los Regantes, si es todo de la EBAR de Los Alcáceres, pero vamos a ver, ahí está.